La Cámara de Comercio de Saltillo y la Universidad Valle de México firmaron un convenio de colaboración. Ambos organismos trabajarán juntos en tres ejes que cita el presidente de los empresarios organizados. Un descuento importantísimo, del 60% de descuento en la inscripción de todos los estudiantes que se acerquen a la universidad, por el concepto de inscripción, 60%, pero adicionalmente tendrán un descuento del 35% en las mensualidades que tienen que pagar por sus estudios. La Universidad del Valle de México pone a la disposición de los organismos, de la Cámara de Comercio y de las personas que forman parte de ella, más de 30 cursos de capacitación, lo cual lo vamos a tener en forma continua, desde el manejo y optimización de los recursos materiales que se tienen, humanos, tecnológicos, y bueno, una gran cantidad de cursos como es calidad en el servicio, ventas, manejo de Excel, manejo de Word, avanzados. Los estudiantes, los jóvenes que forman parte de este plantel, tendrán la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales dentro del sector del comercio. El rector de la Casa de Estudios, después de mostrar el contenido de lo que representa la UVM para el desarrollo de esta ciudad, habló de su participación en este acuerdo. Estamos muy contentos de poder firmar este convenio, que estamos seguros que va a servir de catalizador para el sector empresarial de Saltillo. Nosotros como UVM, pues nuestra principal bandera es la educación, la formación de capital humano, a través de los diferentes programas de licenciaturas tradicionales, ejecutivas, preparatoria y posgrado. Puso a disposición de los empresarios y demás agremiados las instalaciones de la moderna universidad, a fin de crecer juntos en el ámbito empresarial. Con la imagen de Miguel Cerda, para RSG Informo, Enrique Hurtado.